Jajajaja Si, pón Le doy el bote Estás enojado Y ya está hay alguien metiendo voy aca en este bar uuuh manso me encaso loco uuh vidriola parece encima, no viene para acá no estas vidriola oh esta mas o menos viva bonita y andan todos de atras mira abajo mira esta llena de vidriola uuuh uuuuh eres feliz? mas que la chucha jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Oh es grande esta huevana Puede Es muy bajo de ca que huevana Uff 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 Uuuh Uuuh Uuuuh Uuuh Uhhhh ¡Oh! 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 ¿Está grabando esta huella? ¿La cámara? ¿Tiene botones? ¡No! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué linda! ¡Ya! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¿Me voy a ir con la calle? ¿Me sostiene la calle? ¿Estáis oscidente? ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡ydята! ¡Para arriba! ¡Por arriba! ¡Evitas! ¡¿Para! ¡Sí, awaitas! ¡Y contrastar! Ahí están, ahí están, Kenneth Creo que allá están, mira, derecho para afuera Vi el plateado largo Este mismo, vieja Ahí están Ahí están, mira Ahí está, mira, mira Ahí está, mira, mira Ahí está, mira, mira Ahí está, mira, mira De lo que estamos ocupando Cuidado abeja Aquí cuando están arriba Cuidado, pasa eso, explota el agua Ya ¿Tenemos en la calle un puño? No tiene, no tiene ¡Ustedes somos viejos! 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 Gracias.